Enciende una luz en tu corazón Enciende una luz en tu interior Adórnate el alma y sé tú la estrella Que guíe tu vida hacia tu portal Volviéndote niño, haciéndote huellas Enciende la vida, enciende el amor Regala un abrazo, entrega una flor Enciende tu alma, enciende tu estrella Volviéndote niño, no te voy a cantar No se vuelve a vivir, enciende el amor Regala un abrazo, entrega una flor Regala un abrazo, entrega una flor